Univolt visión micro Este roller tiene un punto ultra fino de 0.5 milímetros con un rendimiento de 1300 metros lineales Se encuentra disponible en color negro y azul y encaja de 6 piezas o blister de una sola pieza El barril es de plástico y la punta es de carburo de tuxteno resistente a la flexión Es decir que independientemente de la presión aplicada por el escritor no sufrirá ninguna distorsión La tapa es anti asfixia, espero que se alcancen a ver los orificios Y el color de la tinta nos lo va a indicar el capuchón y el puntero Su sistema de tinta es Uniflow Esto significa que proporciona una experiencia de suavidad constante y fluidez de la tinta Protege contra agua, decoloración y fraude No hay preguntas La señal Es decir que listo La señal Es decir Gracias por ver el video.